San Clemente I fue el Papa IV de la Iglesia Católica entre los años 93 a 101. El Papa Clemente tuvo que intervenir en corregir la desunión y evitar el peligro sismático en la comunidad cristiana de Corinto durante 10 años. Mandó a aquellos fieles una espléndida carta. Está escrita en griego, que era entonces el idioma oficial, y transportaba a Corinto la paternal recomendación de practicar la caridad fraterna. San Clemente está incluido en el canon de la misa luego del hino y cleto, y aparece mencionado en los antiguos calendarios. Era un Papa conocedor del Antiguo y Nuevo Testamento, y bien experimentado en el espíritu de oración. Habla de forma arrebatada de la fe, origen de la disposición humilde, de donde nace la aceptación de la autoridad. Expone que la existencia de la autoridad jerárquica proviene de la voluntad fundacional de Cristo, y llama a la comunidad universal de los creyentes, cuerpo de Cristo, y rebaño. No falta el recurso a la tradición recibida para llegar a la concordia de la fe y recuperar la paz. Es admirable descubrir con nitidez la conciencia de su autoridad y de su obligación universal al intervenir en uno de los primeros conflictos en virtud de su suprema autoridad. Con tono dignísimo y de gran solicitud paternal, Roma ordenó y fue obedecida. La carta se considera tan autorizada por los destinatarios que, 60 años más tarde, aún se leía a los fieles, en la asamblea dominical, según consta por testimonio de Dionisio de Corinto. San Clemente da a entender que escribió al finalizar una de las persecuciones, probablemente la de Domiciano, emperador al que el poder lo cambió inesperadamente de pacífico a cruel. San Clemente murió mártir al final del siglo I. El emperador Trajano lo desterró a Kersoneso en Crimea, condenándole a trabajos forzados en una cantera por negarse a dar culto a los ídolos, y fue arrojado al agua, en el Mar Negro, con una ancla atada a su cuello. El ancla que está presente en su iconografía, más bien, nos sugiere la firmeza de su fe y la seguridad de la unidad, de las que fue Clemente, eminente campeón, con su enérgica defensa al mantener el principio de la autoridad primacial de la sede romana. En medio de las persecuciones, es el Obispo de Roma la indiscutible voz suprema del Magisterio.